Si eres muy precavido y curioso, quédate en este video porque estos son los 6 consejos para mejorar la seguridad en el Whatsapp. Intro y comenzamos. En efecto, creadores y distribuidores de malware han puesto a Whatsapp en el punto de la mira y son múltiples las campañas maliciosas, que obviamente y como en todo servicio masivo intentan aprovechar sus centenares de millones de usuarios. Hay que destacar que el enorme escándalo por el caso de Cambridge Analytica puso sobre todo el tapete las prácticas de Facebook que inevitablemente alcanzan algunas de sus aplicaciones como son la de la mensajería instantánea. Así las cosas obviamente conviene que el usuario actúe para mejorar la seguridad de lo que es el Whatsapp. Aquí te presento los 6 consejos para mejorar la seguridad en tu Whatsapp. Número 6 Verifica el cifrado para conversaciones delicadas. Whatsapp habilita por defecto el cifrado de extremo a extremo, pero es una buena práctica verificarlo en situaciones donde se comparte información confidencial, como lo pueden ser datos financieros. Para hacerlo en una buena ventana de chat tocas sobre el nombre del contacto y luego el cifrado verás un patrón de 40 dígitos como código de seguridad, que el contacto puede verificar escaneando el código de seguridad. Lo ideal obviamente es hacerlo mediante una app de mensajería diferente. Número 5 Activa las notificaciones de seguridad. Cuando un nuevo teléfono o computadora accede a un chat existente, se genera un nuevo código de seguridad para ambos. Whatsapp puede enviar una notificación cuando el código de seguridad cambie. De esta manera se puede verificar el cifrado de tu contacto, mejorando así la seguridad. Para activar las notificaciones de seguridad puedes ir directamente a Whatsapp, a los ajustes, a las cuentas, a seguridad y darle ahí donde dice mostrar las notificaciones de seguridad. De todas maneras todos los pasos y todas las capturas estarán apareciendo ahí en tu pantalla. Número 4 Habilita la verificación en dos pasos. La autentificación de dos factores o doble autentificación o verificación en dos pasos por sus siglas 2FA. Es un servicio habilitado por múltiples servicios de internet y es una manera de impedir que un tercero acceda a tu cuenta de Whatsapp sin tu consentimiento. Para activarlo puedes irte al menú de ajustes, cuenta, verificación en dos pasos y ahí activarlo y sigue el proceso para la creación de un código PIN de 6 dígitos que puedas recordarlo muy fácilmente. Es importante que añadas una dirección de correo electrónico válido para recuperar ese código en caso de un olvido. Número 3 Importante, deshabilita la copia de seguridad en la nube. Las copias de seguridad a través de los sistemas de almacenamiento en nubes son comodísimas y permiten recuperar archivos y mensajes. Pero cuidado si te preocupa la privacidad, porque la copia de seguridad que almacena Drive o iCloud no está cifrada. Además queda el alcance de terceras compañías ansiosas de poseer más datos y del acceso de agencias gubernamentales. Si te preocupa este tema, haz copias locales o deshabilita esta opción en Android desde el menú ajustes, configuración, chats, copias de seguridad de chats y guardar en Google Drive y darle la opción de Nunca. Y obviamente esto es lo mismo en un iPhone deshabilitando la copia de seguridad automática. Sin duda, esto te lo recomiendo. Número 2 Llegando al punto 5, protege tu privacidad. WhatsApp no es un cliente de mensajería más privado, pero en las últimas versiones proporciona algo más de control. Accede al menú, configuración, cuenta, privacidad y ahí podrás gestionar quién puede ver tu estado, imagen de perfil o información de la cuenta. En este apartado también puedes deshabilitar la ubicación en tiempo real. Número 1 Y llegando al último punto, descarga WhatsApp de sitios oficiales. La versión WhatsApp Web es fácilmente manipulable como la demostró ahí directamente los de Electronics Frontier y fue durante un tiempo una gran amenaza. La solución recomendada fue y es usar la app de escritorio. Para usarla es necesario sincronizar con la app móvil y obviamente obligados a descargar desde el sitio web oficial. Por mucho que otras versiones especiales te ofrezcan mayores características o prestaciones, créeme que todas son falsas. Y así finalmente llegamos hasta estos seis puntos de seguridad. Finalmente hay que recordar que la debida prudencia que el usuario debe observar para mejorar la seguridad del WhatsApp obviamente depende de él, de únicamente del usuario. De nada sirven las medidas anteriores si por ejemplo hacemos clic ante cualquier enlace que nos mande porque obviamente siempre son páginas maliciosas y eso provoca que nos extraigan nuestra información. Recuerda poner estas medidas de precaución obviamente en ejecución. También recuerda suscribirte a este canal y activar la campanilla para que te llegue las notificaciones cada vez que os suba un nuevo vídeo. Como siempre nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.